¡Buenas a todos! Soy Negrandalf y tú, no, y estamos en un nuevo vídeo. Hoy os traigo lo que nadie esperaba, pero todo el mundo sospechaba. Me he hecho un Horda, me he hecho un Paladín. El primer vídeo que traigo es de Paladín Retri, pero también tengo equipo de Holi y pronto lo veréis. Y tengo otra cosita entre manos que nadie se espera, eso sí. Y nada, quería haceros una preguntita porque quería subir vídeos de otro tipo, no solo WoW, y quería saber vuestra opinión, entonces que me dejéis en los comentarios si queréis que suba cualquier otro juego, ¿cuál os gustaría verme jugar? Porque yo me cabreo mucho en otros tipos de juegos, igual que en el WoW. Entonces, si me dejáis en los comentarios, los leeré y os contestaré como hago siempre. Y ya está chicos, quiero enseñaros, creo que voy a poner imágenes de un par de VGES que he estado jugando, así momentos guays. Y ya está, que la Horda también gana VGES, aunque pareja que no, cuando yo juego, gana. Y cuando no juego, pues no. Vale, viene otro, perfecto, nos agradecemos un dos pa' dos, no hay problema. Se va, se va, se va, se va. En serio. Y como se queda este. ¡Eh, perrazo! Sí, sí, tranquilo. Y sin pompa. Tranquilo, tranquilo. Lo sabía. Vale. ¿Aguantas? No lo he enganchado, tío. No lo he enganchado, el alarillo. Ah, vale. Pero no lo tengo. Bueno, está bien, ¿vale? Ya se habrá pirado. Por razón. Sí, sí, lo sé, lo sé. Y te pega. Si quieres quito stun, ¿eh? Me lo quito. ¡Pum, pum, 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 pum! ¡A lo hoyo! ¡Perro! Sí, un stun y ya está. ¿Para qué más? Así se juega, ¿lo ves? Vale, vamos a instar los. Vamos a instar los. Va a volver, yo lo sé. Ella lo sabe. Se va a comer otro stun. Se va a comer otro... Nutscout. Creo que la puedo pillar yo solo. ¿Tengo balitas? No sé. Sí. ¿Me queda en cementerio? Ahí va a ir. Aquí está, aquí está. ¿Lo ves? Vale, vale, vale. 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 Perfecto, muerta. Y la otra, la otra. Eh, ahí. ¿Lo ves? ¿Me pones una pompita o da igual? No hace falta, ¿no? No. No, como me voy a morir. Tío, igual... Vale, no te mata, cabrón. No, por si no me quieres curar por algún motivo. Te va a matar. ¿Habéis pillado la bandera ya? No, muerta. Qué buena. Ah, no, no, no. Sí, ahí viene, ahí viene. ¿Pero este qué hace que no coja la bandera? No sé. Yo no lo sé. Tío, la gente... Está muerto también. Voy a cogerla. Eh, y ese, y ese, y ese. ¿Dónde está? ¿Dónde está el pígalo? Qué parquena, tío. Nos la hemos marcado bastante bien. ¿Establos? ¿Han pillado otra vez establos, tío? ¡Nord, es inútil! ¡Inútil, te digo! Por razón. Vale. Tranquilo, tranquilo. De momento nada. Porrazo a mí. Oh, muy buena. He sacado. Aguanta, 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 aguanta. Ojo, eh, curame. Tranquilo. Cuando quieras hago... ¡Pum! Buenísimo es el fear, eh. Buenísimo es el fear. Ah, que me he matado. ¡Eh, lo saqué, lo saqué! ¡Fuera de aquí! ¡Suena mal! ¡Eh, eh, eh! ¡Toma por culo! Muerto. ¡Qué bien! Aguanta, 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 aguanta. Fear, no. Fear, sí. Fallo, qué bien. ¡Llévate esa! ¡Suena mal! Oh, 79, el absorbido. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Bum! ¡Bum! Ya está. Ya está, ya está. Se la pasa a la gilipolle. Segundo en daño, tío. ¡Una mierda! J, J, S, G, J, no está en toda la puta BG. Oye, hasta ganamos el área de la horda. A la mierda. Arrok es el que sabe que cuando organizo la BG ganamos. Pero lo estuvieron vacilando el otro día. Creo que tiene otro PJ de... Quédate tú, ¿vale? Quédate tú. Voy entre caminos. Avísame, eh, si necesitas ayuda. Creo que tiene otro PJ, eh, famosillo, ¿no? No, no, no. Estuvimos el otro día y ganábamos toda la BG que entraba yo porque organizaba bien. Vale, vale, muy buena, muy buena, muy buena. Muy buena. Vale, muy buena. ¿Tú vas bien, no, abajo? Sí, no hay nadie. Se ha transformado ya. Perfecto. Si quieres, muevo a establos. A ver si puedo picarla. Eh, medio, medio deberían cogerla ya. Voy a ser nadero. No, 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 tú quédate ahí, que tú estás perfecto ahí. Vale, viene, 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 viene. No sé quién viene, pero mire. Viene un mago 74. Hostia, arcaneo. Ese zumba que no veas. ¿En serio? ¿Le puedes columnear y todo o...? Esa zumba mucho. Bueno, voy a intentar columnear. Voy para allá, eh, voy para allá en cuanto pueda. En el serradero está todo perfecto, voy para allá. Oye, en poli me va a meter algo guapo, voy a intentar. Eh, acuérdate de tu popa y tu curación instantánea, eh. Vamos, vamos muy bien, eh, vamos muy bien. Pero medio no sé por qué no la tienen aún. Si hemos matado a todos los de medio. Ah, nada, le estoy llamando mucho. Vale, pero que no coja bandera tampoco, eh. Vale, vale, sí, van a coger bandera, van a coger bandera. Estoy, estoy de camino, estoy de camino. Estoy bajando rampa. Aguantas un poco. Mete fear. Sí, se ha comido el fear. Vale, vale, estoy llegando, estoy llegando, estoy llegando. No te preocupes, me pongas listas en cuanto llegue, eh. Cuérdate, cuérdate, cuérdate todo lo que puedas. No, 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 voy a aguantarlo. Ah, sí, 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 sí. Aguantas un poco más, aguantas un poco más, aguantas un poco más. Ah, no, pero llegas. No, no, o sea, está clarísimo. Es que encima el otro tío silenciando el hijo de puta. Sí, 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 tranquilo, tranquilo. Tú no te preocupes. Creo que llego. Ven hacia mí, ven hacia mí. Tranquil, tranquilo, tranquilo. Este está muerto. Ya, pero... Vale. Vale, buenísima. Ya está, ya está, ya está, ya está. Perfecto, perfecto. Está defendida. Es lo que importa. Muy buena, eh, muy buena. Voy un momento a... Entre caminos, ¿vale? Me tiro un rato, pero bueno. Si viene, avísame que vengo corriendo. Vale. Estoy cerca, eh, así que no te preocupes. Me tiro un paracaídas. Aro, crees, está complicado. No sé dónde está, pero... Creo que está en el... Sí, venga, tranquilo, tranquilo. Está en medio. Él va bien. Estoy justo encima tuya, o sea, estoy entre caminos. Vienen dos. Vale. El mago... No, no, estoy llegando, no te preocupes. Y un caballero de la muerte, 72. Sí, 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 sí. Solo vimos, solo vimos. Eh... Cuidado con el mago, ¿vale? Cuando me digas aparezco. Cuando me digas aparezco. Sí, tranquilo, no te preocupes. Al caballero de la muerte me lo cargo fácil. Cuando quieras hago tú. Tranquilo, tranquilo. No, no, no. Guárdalo todo para... Para el mago. Guárdalo todo para el mago. Estamos dos. Ahí viene el mago, eh. Atento. Hay un cazador. Es un cazador. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uh! ¡Bum! ¡Llévatela! ¡Siete mil! ¡Siete mil! Pobrecito es que... Se ha tirado ahí diciendo... Mátame. Este es mi pecho, por favor. Tómalo. Mira, voy a evitar... En algún punto ahí te ayuda. Vete, vete, vete. Puto alianza de mierda. ¡Oh! ¡Hemos ganado! ¿Daño total? Tercero, tío. Después de Arrog. ¡No puede ser! Bueno, pues lo he visto. El paladín sí que pega en la horda, eh. Yo creo que sí. Con un poquito de organización. Ya hemos visto. Y que... Bueno, chicos. Yo espero que os hagáis alianzas o hordas. Y que nos veamos en VG. Porque, vamos. Tengo unas ganas de hacer mucho PvP. Y nos vemos pronto en otros vídeos. Soy Negrandalf. Y nos vemos muy pronto. ¡Chao, chao!